Bebé, aunque estés lejos, sé que llevas mis recuerdos en cada parte de tus días Y que nunca podrás olvidar Mi vida, mi cielo, te quiero, te amo mi amor No me dejes, es que eres mi vida, mi cielo, te quiero, te amo mi amor No me dejes, lo que te di, mejor tu ti, lo que fallé, como lo hiciste, uh-uh-uh-uh Y aunque aún estás con ella, nada ha cambiado Piensas que no lo sé, me has extrañado Y quiero ser, la mujer de tu vida Quien limpie tus heridas, quien te dé su querer No puede ser, que te hayas manchado Y contigo a mi lado, sería mucho mejor Porque eres mi vida, mi cielo, te quiero, te amo mi amor No me dejes, es que eres mi vida, mi cielo, te quiero, te quiero, te amo mi amor No me dejes, y aquí estoy Y cumpliré, y cumpliré, lo prometido Aunque no estés, mi amor conmigo Yo lucharé, por estar conmigo Y quiero ser, la mujer de tu vida Quien limpie tus heridas, quien te dé su querer No puede ser, no puede ser, que te hayas manchado Si contigo a mi lado, sería mucho mejor Porque eres mi vida, mi cielo, te quiero, te amo mi amor No me dejes, es que eres mi vida, mi cielo, te quiero, te amo mi amor No me dejes, es que eres mi vida, mi amor